5 Hoogie Boogie captados y vistos en la vida real Número 5. Las cámaras de seguridad de una casa lograron captar un evento realmente increíble, pues en la grabación se puede ver como un joven ingresa a su cocina al parecer en busca de algo para comer, ya que se puede ver como saca una manzana de su refrigeradora. En ese momento aparece el monstruoso Hoogie Boogie, el joven muy sorprendido, no puede creer lo que está viendo, pero el aterrador Hoogie Boogie no pierde el tiempo y le lanza una super patada voladora. Luego de ser subido el video a internet, muchas personas aseguran que se trató de Hoogie Boogie en la vida real y que el gigante peludo se encontraba de mal humor porque tenía mucha hambre. Dime, ¿tú qué crees? Dime, ¿tú qué crees? Número 4. Un sujeto cuenta que desde el lanzamiento del videojuego de terror Poppy Playtime se convirtió en el fanático número uno de su personaje principal, Hoogie Boogie, así que se compró el juguete oficial del gigante peludo, pero al parecer algo no andaba bien con su nuevo juguete, pues desde que adquirió el peluche comenzó a experimentar eventos sobrenaturales. Muy asustado le contó a sus amigos lo que pasaba, pero ninguno le creía, así que instaló cámaras en toda su casa para tener pruebas. Y lo que logró captar es sin duda algo muy terrorífico y escalofriante que no te dejara dormir durante varios días. Dime si piensas que se trata de este personaje y la captación es real. Súle elimi aldım ve ne kar. Dış kapıyı alıyorum. Bakalım. Hoogie Boogie orada görürmüsünüz. Abi inanmıyorum. Gerçekten orada. Bakın şu anda evde. Bir dakka. Ben kapım önünde bakın. Kapım şu anda kapalı görürmüsünüz. Ve Hoogie Boogie şu anda kapının önünde. Şu köyleri çıkardım. Ve şu anda gördüğünüz gibi Hoogie Boogie benim yat... Abi bu dönüşçü olsun. Ben onu nasıl öldüreceğim? Bocane şöyle. Número 3 El siguiente video fue grabado en una comunidad del país de Estados Unidos, pues según una familia entera, les tocó vivir la peor experiencia de su vida, ya que mientras se encontraban acampando en un parque cerca de su casa, comenzaron a escuchar unos ruidos muy perturbadores y cuando se acercaron al lugar de donde salían, encontraron las instalaciones de la fábrica abandonada, Poppy Playtime, y cuando estaban explorando el lugar, aparece el terrorífico Huggy Boogie y en ese momento comienza el juego, ya que el personaje de terror los persigue por toda la fábrica para atacarlos, pero la unión hace la fuerza ya que por eso la familia cuenta que logró vencer al gigante azul. Número 2 Mientras unos amigos estaban viendo una buena película en la comodidad de su casa, sufren pequeños sucesos paranormales, se empiezan a escuchar unos sonidos muy espeluznantes que dejarían los pelos de punta a cualquiera que los escucha, cuando de pronto ocurre un apagón en la casa, en ese momento los jóvenes muy asustados se esconden, pero en medio de la oscuridad aparece una extraña criatura, así que el joven rápidamente saca su teléfono celular para grabar, cuando Huggy Boogie se da cuenta y comienza a perseguirlos para atacarlos. Número 1 Un joven youtuber estaba haciendo un directo para su canal mostrando su nueva adquisición, cuando de la nada se empiezan a escuchar unos fuertes sonidos, como si se tratara de enormes pisadas, pero el joven decide no interrumpir el video, de pronto aparece en su ventana el aterrador Huggy Boogie, creo que todos estamos de acuerdo, con que todas esas captaciones se parecen mucho, pero de todas formas logran causar miedo. Si te gustó el video no olvides de dejar tu pedazote de like, y si eres nuevo por aquí suscríbete, nos vemos en la próxima. Bu oyuncan başına neler geldiğini, daha sonrasında Huggy Boogie'nin evimize gelip gelmediğini, gördüğünüz gibi kollarını açtım, şu şekilde bakın, gördüğünüz gibi Huggy Boogie, abi istiyorsanız kesimisi videoları da gelir, şöyle tekrar, abi, Huggy Boogie görüyor musunuz? Canda Huggy Boogie var, abi gördünüz mü? Bakın, şu anda canda Huggy Boogie, abi, abi, gitsem mi? Arkadaşlar bir de gitsem bana saldırabilir, şu anda Huggy Boogie görüyorsunuz değil mi arkadaşlar, şu anda! Ahora, estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver, solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima.